le gusta escribir y difundir la historia de la radioafición quiere recuperar todo lo que huela a radioafición en forma de libro o informando en revistas páginas web charlas etcétera hoy encuentro en el aire con tomás manuel abe y gong eco alfa 1 charly india unión tomás bienvenido y gracias por participar en este tiempo de radio qué tal buenas tardes encantado de estar aquí hoy contigo qué es la historia recuperada de la radioafición bueno pues yo suelo poner un símil y esto es como un rompecabezas es como un rompecabezas en el que vas encajando piezas que encuentras sueltas de aquí de allá yo lo definiría como un tesoro que hay que ir reconstruyendo con mucha paciencia y con mucho cariño llevas tiempo escribiendo sobre el tema de radioafición desde cuándo si bueno yo escribo sobre varios temas no me gusta mucho pues la radioafición en portable pues ha hecho algún artículo sobre esto también de comunicaciones de emergencia bueno en general de radioafición y de algunas experiencias no pero lo que más tengo escrito es sobre sobre temas de historia de la radioafición tengo entendido que has escrito un libro dedicado a jose blanco novo quién es este señor bueno pues mira jose blanco novo es una de las principales figuras de la historia de la radioafición española y también pues tiene como mérito pues ser el fundador del cuerpo de transmisiones de la guardia civil y ser pues también el que el que fundó el que hizo la primera estación móvil de radioaficionado de españa además de ganar pues la primera edición de del concurso del primer concurso de la historia de la radioafición quedó empatado con otro con otro colega la medalla de oro y al año siguiente en solitario lo ganó entonces bueno pues es una aparte es también el primer radioaficionado gallego y bueno pues yo fue una un personaje de la historia que me llamó mucho la atención y como también soy gallego pues me decidí a escribir su biografía inédita que estaba sin hacer y bueno pues publiqué este libro no que fue el primer libro que publiqué o sea que este libro aparte de hablar de radioafición también está dirigido a otras facetas de este señor no sí bueno él era primero militar luego ingresó en el cuerpo de la guardia civil y ahí es donde ya con alguna experiencia en lo que era transmisiones porque él cuando estuvo en la campaña de áfrica pues ya allí ya tenía conocimientos de radio pero después al entrar en el cuerpo de la guardia civil él al venir destinado a galicia pues empezó a preocuparse a preocuparse cómo comunicarse los distintos puestos de la guardia civil y bueno pues fue el primero que que ideó un sistema de comunicación por radio en el cuerpo ¿Tienen más libros escritos? Sí, tengo otra biografía, la biografía de mi abuelo que fue un médico y político Pontevedres y bueno pues también me llamó mucho la atención su vida y aunque yo lo conocí pocos años porque se murió cuando yo era un niño pues toda una serie de circunstancias y de experiencias que tuve, vivencias personales pues me llevaron a también escribir su biografía Tomás, ¿colaboras con alguna revista, página web, boletín, etcétera? Hablo de la radioafición Sí, bueno con la revista de URE, en la revista de URE he escrito varios artículos todos relacionados, bueno casi todos relacionados con la historia de la radioafición y ahora mismo pues estoy colaborando con Selva Más Noticias, también escribo temas pues diversos pero también la historia de la radioafición digamos es de lo que más estoy haciendo ¿Tienes mucha documentación gráfica sobre la radioafición? Sí, pues mira, yo he ido a lo largo de estos años he ido adquiriendo pues libros, revistas antiguas y algún otro material, fotografías, QSL, bueno cosas que vas encontrando por ahí en web o en mercadillos de segunda mano y también hay que decirlo, que los pagas a precio de oro porque estos anticuarios se suelen aprovechar bastante de estas cosas Yo lo que hago es digitalizar todo lo que puedo y compartirlo de forma desinteresada y gratuita de hecho en la web de URE pues he compartido ahí varias revistas que he digitalizado y les he puesto como condición que pudiera ceder todo el mundo que quisiera y tuviera interés ¿Tienes relación con Isidoro Ecoalfa 4 Delta Oscar del Archivo Histórico? Sí, sí, bueno, yo Isidoro lo conozco y conozco sus trabajos y bueno, creo que no hay mucho que decir sobre eso creo que es de sobra conocido ¿Os intercambiáis material? Bueno, sí, nos lo hemos en su momento, sí, ahora tenemos quizás menos relación porque bueno él sigue con sus trabajos y yo con los míos, pero bueno, sí, sí, sí hemos intercambiado documentación material, sí Aparte de escribir, ¿practicas mucho la radioafición? Sí, o sea, yo soy un apasionado de la radioafición desde que era un chaval, ¿no? Fue algo que me llamó mucho la atención y me sigue pareciendo algo mágico, ¿no? La radio y sí, practico todo lo que puedo, me gusta mucho, ya te decía antes, pues el tema de la radio en portable me gusta mucho la experimentación, probar cosas, construir antenas, etcétera, ¿no? Y sí, sí que la practico todo lo que puedo ¿Te gusta el cacharreo? Y aparte del cacharreo, ¿en qué modo te encuentras más a gusto haciendo radio? Mira, yo, a mí el HF es lo que más me gusta, la fonía Yo, telegrafía todavía, es una de esas cosas que tengo en mi lista de deseos, ¿no? No renuncio a, de hecho, pues practico todos los días un poquito Pero bueno, me lo tomo con calma Algún día espero hacer mi primera cohesión telegrafía De momento, no lo he conseguido Pero sí me gusta mucho la fonía, el HF es lo que más me apasiona Y hacer contratos, pues a mí me gustó mucho en su tiempo el DX Me sigue gustando, pero claro, pues por temas de trabajo, etcétera Me es difícil seguir, requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y aparte, pues también los usos y costumbres en ese sentido han cambiado, yo creo que a peor Y es más complicado hacer contratos de DX Pero bueno, sí, sí que me gusta ¿Qué tal las nuevas tecnologías relacionadas con la radioafición? Pues mira, yo procuro estar un poco al día Me gusta, conozco los sistemas digitales, ¿no? El DMR, el DSTAR, el C4FM Y también, pues practico, pues este, el FT4, el FT8 Pero aún no son unos sistemas que me llamen mucho la atención Me gusta más, por ejemplo, pues el PSK El RTTY, me gusta mucho más que este FT8 Que es muy impersonal Y yo le digo que es la churrera, ¿no? Porque haces contactos ahí como churro, ¿no? ¿Perteneces a alguna agrupación? Pues mira, yo estoy en la agrupación ENCON Que, bueno, como sabes, es una agrupación que depende de la vocalía de emergencias De la Unión de Radioaficionados Españoles Y ahí tengo una parte activa de colaboración en ese grupo Aparte de este libro que has escrito Si hay algún curioso que quiera saber más de ti ¿Dónde se puede dirigir? Pues mira, en mi correo, en el qrz.com Ahí está mi dirección de correo electrónico Y, bueno, pues a través del correo electrónico Pueden contactar conmigo Yo tengo, si alguien tiene interés Bueno, de hecho, de vez en cuando algún colega Me compra algún libro y se lo mando dedicado, ¿no? Pero yo tengo ejemplares También te diré que este tipo de libros No son de una demanda masiva, ¿no? Son libros que poca gente se interesa por ellos Pero bueno, la verdad que es curioso a veces las peticiones que tengo de sitios muy disparen Lo que sí habrás observado es que en esta historia que tú sigues Los radioaficionados casi todos eran técnicos de electrónica, ¿no? Bueno, no necesariamente Lo que sí, al principio, las exigencias No todo el mundo podía acceder a la radioafición Pero la mayoría eran personas que estaban ya, digamos Sí, en temas o científicos O personas, sobre todo militares Personas que eran... Porque aquí en España, pues la radioafición no se legalizó hasta el año 1924 Como sabrás, en otros países fue mucho antes Entonces, digamos que había un poco de recelo por parte de los militares Sobre todo para que la radio no fuera un instrumento de utilización Que pudiera entorpecer sus comunicaciones, ¿no? Entonces, fue siempre un tema que estaba muy restringido Y aquí en España, pues hasta 1924 No pudimos los aficionados a la radio acceder a él Y siempre con unas condiciones bastante exigentes, ¿no? Después se fueron flexibilizando Pero al principio fue bastante difícil entrar en ese círculo ¿Y tú crees que nos conocen a los radioaficionados? ¿Saben que estamos aquí o no? Sí, mira, yo... Vamos a ver, la edad media de los radioaficionados cada vez es más alta La pirámide tiene una base cada vez más estrecha Y la verdad que es un tema que a mí personalmente sí que me preocupa Yo creo que la radioafición es algo muy sano Y hoy en día, pues hay mucha juventud que en este mundillo podría encontrar Un gran aliciente, ¿no? De hecho, pues hay gente joven que se mete y la verdad que disfruta mucho, ¿no? Yo creo que en la sociedad es bastante desconocido Yo, de hecho, pues cuando salgo por ahí Me gusta mucho hacer una cosa que yo le llamo el PRP extremo en la ciudad O PRP extremo urbano, ¿no? Me dedico a hacer, pues, actividades dentro de la ciudad Y a veces, pues, se acerca a alguien Recuerdo el último día una niña pequeñita de unos 5 o 6 años con su abuela Y le llamó la atención la antena que tenía puesta Sobre una caña de pescar Y le expliqué un poquito lo que estaba haciendo Y su abuela se reía, ¿no? Y la niña, pues, también Y acabé diciéndole Bueno, a ver si te quedas con esto Que te ha impresionado tanto Y dentro de unos años nos das la alegría Y eres radioaficionada, ¿no? Bueno, me ha pasado tomando el café Como a mucha gente que te dicen Ah, pero los radioaficionados todavía existen Pues sí, y la radio sigue teniendo su aliciente Yo, también otra cosa que digo muchas veces Para mí es algo mágico El llamar por el micro y que te contesten al otro lado Después de 40 años de radioaficionado Pues me sigue impresionando Y como radioescucha, ¿qué tal? Como radioescucha Bueno, a veces me gusta estar escuchando Estoy haciendo otras cosas Por ejemplo, pues, estos días Haciendo unas clasificaciones de QSLs y tal Estaba escuchando algún QSO de 40, 80 metros Hay personas que hacen unos QSOs muy interesantes ¿No? Colegas que hacen QSOs muy interesantes Sobre sus experiencias de todo tipo Pero, bueno, te relacionas con antenas Pruebas de antenas O de equipos Y la verdad que sí que también me gusta escuchar Quizás más ahora que antes ¿Me refería a la onda corta? Bueno, la onda corta Y en radio, la radio comercial, claro La radio comercial, ¿te refieres? Sí Bueno, de radio comercial poco La verdad que poco escucho Me gustan algunos programas La Cope, la cadena de la Cope Es mi favorita cuando voy en el coche Y todo esto Pero poco, poco escucho de eso De radio comercial Sí, sí Y la onda corta O sea, a emisoras internacionales En onda corta ¿No te han interesado nunca? Sí Bueno, yo recuerdo cuando era un chaval Antes de hacerme radio aficionado De sacar el... Mi padre había comprado un equipo de estos de alta fidelidad Y traía un sintonizador muy bueno Con toda la onda corta, onda media, onda larga Y había construido la antena En el carril de la persiana Había puesto ahí una... Bueno, pues un hilo enrollado en una barra y tal Y recuerdo de sintonizar esas emisoras por la noche Que escuchabas Y era una... A mí se me abría la boca, ¿no? Ver cómo entraban estaciones de todo el mundo, ¿no? Has comentado que te gusta hacer radio en la ciudad ¿Por algún motivo? Hay gente... Bueno, hay radio aficionados Que lo que les gusta es subirse a la montaña Ir al campo Y hacer las transmisiones desde ese lugar ¿A ti te gusta la ciudad? ¿Por qué? Bueno, no es que me guste especialmente la ciudad Esto, la verdad que lo empecé a practicar hace unos meses Con el tema de la pandemia Había una tarea pendiente Que aquí en mi ciudad Yo vivo en Pontevedra y es muy... Está muy peatonalizado todo, ¿no? Entonces el acceso a la mayoría de los monumentos O edificios históricos es complicado en coche O llevando materiales o antenas así un poco grandes Entonces empecé a idear la forma de poder activar esas referencias Pues tenía que ser con QRP Y a raíz de eso, pues bueno, me gustó tanto Que la verdad que me permite hacer radio Sin tener que desplazarme a sitios muy lejanos Con una mochila en la que llevo todo el material necesario Y me lo paso de maravilla, la verdad ¿Qué equipos lleva en esta circunstancia? O sea, será equipo de poca potencia, ¿no? Has comentado Y una antena... Mira, el equipo es un QRP Es un YS818 el que tengo Y la antena es autoconstruida Es un hilo largo de 16,2 metros O sea que lo engancho entre los árboles A poca altura, dos metros aproximadamente Con un Balloon de 9,1 Y me permite salir en todas las bandas Con muy poca potencia Con 6 vatios que me da el equipo Y llevo una batería de estas De los Sais de ordenador Que pues me da una duración Pues de 4 o 5 horas sin problema ninguno Y esto es con lo que hago mis actividades Muy bien Tomás Que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio Y que vuelvas cuando quieras Muy bien, igualmente Muchas gracias Gracias a ti Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena Con Arturo Vera Instala la nueva aplicación de ERB Radio En tu dispositivo Android Y disfruta de tus programas favoritos A cualquier hora En cualquier parte del mundo El Mundo en Nuestra Antena